Y por otro lado, Mara Escalante se fue de la televisión para hacer una película, era su sueño producir una película, y entonces ella nos cuenta los detalles. A mí me encanta Mara Escalante. ¡Ay, qué bueno! La cámara de hoy platicó con Mara Escalante, quien nos contó la razón por la cual se alejó un tiempo del espectáculo para cumplir uno de sus más grandes sueños. Estuve trabajando durante algún tiempo en una película, porque mi sueño siempre fue hacer cine, y escribí una película junto con mis compañeros, también escritores con los que ya tengo una relación de muchos años, que se llama Y te encargo a mi mamá. Más con ingenio y creatividad que con dinero. Bueno, aún así, hubo inversionistas que creyeron en mi proyecto, y me aventuré a levantar la película, y gracias a Dios ya se estrenó en plataformas en Estados Unidos. La comediante dijo que este tiempo que se tomó para ella le ayudó a reencontrarse a sí misma. A mí creo que me gusta más estar como produciendo, escribiendo, haciendo mis proyectos, y cuando tengo algo bueno que mostrar, pues ahí me gusta subirme al escenario y mostrarla. Además, ahora que está de vuelta, busca regresar a la televisión con un nuevo proyecto que ella produjo por completo. Probablemente sí, y a la par, porque siempre tengo como muchos proyectos en los que estoy trabajando, ya tiro muchas botellas al mar a ver cuál regresa. Estoy trabajando en un espectáculo que se llama Llórame Saturnina, y pues felizmente puedo decir que ya tenemos el espectáculo. Para hoy, Ernesto Buitrón. ¡Ah, qué bonito! ¡Ahí está! Pero sí se extraña a María de todos los ángeles. Sí. El cuadro de papá Antonio. El cuadro de Doña Lucha, que es... ¡Ama a Doña Lucha! ¡Ay, qué bonito! ¡Quintuple, papá! A ti te salen muy bonitos imitaciones. Oye, traía su cubrebocas como tipo Maribel Guardia, ¿no? Su cubrebocas tipo Maribel Guardia. Era K-N. Nada más que... Calaveritas. K-N. Ay, güey. Calaverita. Ay, güey. K-N Frida. K-N Calo. K-N Calo o K-N Posada. Muy bien, por resaltar nuestras tradiciones en la boca.